¡Aplausos! 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 ¡Sabe las eras de la fe! ¡Si más temores por vencer ¡Puedes llegar! ¡Aplausos! Hay días que pasan en la historia, son días difíciles de olvidar. Sé muy bien que puedo triunfar y seguiré toda mi voluntad. Está el destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar. Mejor, el destino será su destino en la historia, son días difíciles de olvidar. Mejor, el destino será su destino en la historia. Mejor, el destino será su destino en la historia. Mejor, el destino será su destino en la historia. Mejor, el destino será su destino en la historia. Mejor, el destino será su destino en la historia. Mejor, el destino será su destino en la historia. Mejor, el destino será su destino en la historia. Usted lo yo sea su destino en la historia.